Ministro, realmente este plan de escrituración de viviendas nos pone muy contenta a la gente, pero nosotros en particular, la ciudad de Villa Mercedes, queremos saber qué pasa con el barrio alto del oeste. Bueno, nosotros con la última herramienta que tuvimos de la ley que permite regularizar todas las titularidades de viviendas urbanas, vamos a poder volcar unas 8.000 viviendas al mercado como para poder escriturar. Hay actualmente un problema con algunos barrios que se han hecho en la parte privada, que no ha intervenido el Estado provincial, y para eso estamos gestionando otra ley para que esos barrios también puedan ser regularizados y escriturados. ¿Esto para cuándo podría tener respuesta? Porque la gente realmente está preocupada y ve la expectativa de que todo el mundo puede escriturar y ellos se ven con este inconveniente. Exactamente. Bueno, estamos trabajando en eso, yo creo que a la brevedad van a tener novedades. Nosotros hemos mandado desde abril, cuando fue la apertura de sesiones, hemos presentado dos leyes. Esta de regularización de viviendas urbanas y la ley de política habitacional, la nueva ley de política habitacional. Fíjate que al día de hoy fueron las dos votadas, aprobadas y por unanimidad. Así que tenemos mucha confianza que a la brevedad también tengamos esta herramienta. Sintéticamente, las dos o tres cosas que se necesitan para escritura. Básicamente ser titular. Si no se es titular, la gente de vivienda está a disposición para poder regularizar esa situación. Y después la fotocopia de la documentación personal y el libre deuda del impuesto inmobiliario. Nada más. Sencillo y ágil. Infoviro San Luis. Información inmobiliario.